Música Mi estilo brota, te chocas en nota Al ver como se os queda esa cara de idiota Resalta más que el escote de tu puta Y resulta que a cualquiera le gusta y asusta Está hecho a posta, jódete si te molesta Da igual porque Yunan aquí está Soy una bestia, soy una hostia Mira, muestra y trae, muestra Que soy de un artista Mira tu zorra, no me pierde de vista Es muy lista, la familia casta le gusta Baby, tú de pista, blood, trae la fiesta Algo loco como la mezca, mierda fresca Mira, sos en chisa y pasas de rosca O no te coscas, vienen como moscas Como junkies a por micras O ante fino como las grecas Sobre dosis de rap si te picas No busco que baile las chicas Rap rudo para tipos duros Tú practicas frente al espejo Y en la calle está mi clica Se huele de lejos y es esta mierda rica Flipa y no se espipa No somos nuestra ropa, idiota Somos rap y yo jota La moda en este mar Más que simples gotas Nos brotas, me la suda con quien tratas Tengo queso y trampas para ratas Y carne cruda pa' esas putas que son santas Tú, tú, toma gachabub Brilla de los flos O el lobo como el tú Somos todos sangres Volcándote en el juz Ambas navajas Pregúntale a la cruz Es juz O la bruta saga Ven tirando a fachas Pinchándoles la cara Agítales del medio Si los ves en la calle O en tu plaza Huyendo de la pasma Por culpa de algún rata Destrozo su bocaza Me quito lo que amarga Soy todo anarca Reventando el audio Con bases con graves que rematan Anda, cúbrete que abraza Arrasa, escúchanos, capta Cáptalo, salta Síguelo, hi-pa, desfasa Haciendo que el hip hop renazca como un hacha Contando a esos toyacos que lo acaban Al face que van en gangsta Pero yo y mi banda Sabemos que no abarcan No chingues con la fam Y que estos vlogs te tangan One nine two, double o y ten Y tú en la calle o en la casa Perros de pura casta Nunca nos vas, basta No somos nuestra ropa, idiota Somos, somos RapBlox Sacra, sangre pa' tu cara Cáptalo,ac 61, disability situaciones Quincy deala, porque an abbiamo Irrante aquí muñebo Tenemos una bruja bidesta Maire, tribut semua Cáptalo,ac mentre nostres Páblox 。